Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT se mantiene informado durante este aislamiento preventivo social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Las principales noticias en estos títulos. Después de la pandemia, regreso a clases. El Consejo Federal de Educación y el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, plantearon el posible regreso de las clases en un esquema escalonado. Infractores de la cuarentena en Córdoba son 4.000 los detenidos. Además, desde el comienzo de la cuarentena se secuestraron 137 vehículos en la provincia de Córdoba. Mensaje del Gobernador. Juan Eschiaretti destacó créditos a empresas y monotributistas. El mandatario señaló que la provincia otorgará avales para que las empresas no calificadas puedan acceder a créditos y así abonar los salarios de los trabajadores. Junto con el Banco Provincia de Córdoba hemos otorgado 4.500 millones de pesos. Parte lo puso el banco a sus clientes y parte la provincia con su agua. Certificado Único de Circulación. Se extiende la validez del primero. La prolongación será hasta el 6 de abril. Será solo para jubilados. Los bancos abrirán viernes, lunes y martes. Los pasivos sin tarjeta de débito podrán cobrar por ventanilla en los bancos que abrirán de manera excepcional y solo para estos trámites. Ustedes ya saben, hay que quedarse en casa. En minutos nomás volvemos con más información. Todo lo que pasa, mientras pasa.